la seguridad de las mujeres, un pronunciamiento de la gobernadora y también ayer, al mismo tiempo, Rosicela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el Estado de las Cosas de los Feminicidios en Sonora. Primero con el programa está aquí Casandra López de la Secretaría de Seguridad para que nos diga más al respecto de este programa. Bueno, por ti y por todas. ¿De qué se trata? Casandra, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. El día de ayer se lanzó el programa Por ti y por todas, lo lanzó la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich. Este programa se hace entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Sonorense de las Mujeres. El programa, bien lo decías ahorita, son tres puntos. Es identificar si tú eres o conoces a una mujer víctima de violencia, que cumplamos esos tres pasos. Número uno, estar alerta a las señales de violencia, o sea, no normalizar ni minimizar cualquier señal. Dos, marcar al 911 o utilizar la aplicación Mujeres Seguras. Y tres, denunciar ante el Ministerio Público. A veces, la verdad, la información puede salvar la vida de muchas mujeres. Entonces, en eso consiste el programa. Y qué bueno que se esté recordando, ¿no? Porque de repente uno dice, es que ya mujeres, no es cierto, se olvida. Es tanta la información y que se le diga a la mujer, a ver, tienes una herramienta, tienes que hacerlo. Es decir, no sé, qué característica diferente a lo mejor tiene esto. El programa viene a aglutinar lo que se ha hecho durante los seis años en el combate a la violencia contra las mujeres. Hemos platicado anteriormente que en el 911, por ejemplo, hay un área de protección familiar. O sea, tenemos psicólogas del Instituto de las Mujeres las 24 horas. Hay gente del DIF también para niños y niñas. Gente de salud mental y adicciones. Está la misma aplicación Mujeres Seguras. Ahorita ya tenemos casi 54 mil descargas, dos centros de justicia para las mujeres, grupos especializados de las policías municipales. Entonces, el programa lo que viene a hacer es a reunir toda esta información y ponerla en tres sencillos puntos para todas las mujeres. Y lo importante aquí es que si bien puedes estar tú viendo la violencia, puede que alguien más la esté viendo también. Entonces, como vecinas, como amigas, como familiares, a veces dejar la indiferencia y decir, ay, pues no es mi tema, ¿no? También es mi tema la seguridad de las mujeres que me rodean y animarlas a que pidan ayuda. Eso es básicamente. Bien. Estuvo también el Secretario de Seguridad, como decía David Danay. Ahorita lo voy a poner lo que dijo. Traes una estadística. ¿Cómo está la violencia entre familias? Lo que va de este año, hemos recibido 27 mil 143 llamadas por violencia familiar. No se aumentó en tiempo de pandemia. Obtuvimos, yo creo que es un dato importante, ¿no? Porque viene, bueno, vino el aislamiento, que todavía se anima a quedarnos en casa, a tomar las medidas pertinentes. Solo hubo un aumento, por ejemplo, el 2019, año sin pandemia, al 2020, año con pandemia, del 1%. La reducción más grande que se ha tenido en los últimos años ha sido el 2017 al 2018. Ahí tuvimos un 32% de reducción. Pero el tema de las llamadas lo vemos positivo incluso cuando hay muchas porque decimos, bueno, las mujeres están pidiendo ayuda. La verdad sería más peligroso que alguien que está viendo violencia no pidiera apoyo. ¿Cómo ayudas a alguien que todavía no sabes que está viviendo una situación de peligro? Y sí, y que no todas quieren hablar o les gusta o temen hablar y están en esa atmósfera. ¿Tienes que, por ejemplo? Otra parte de la estadística, tenemos que alrededor del 82, 83% de las llamadas se concentran en 7, bueno, en 6, 7 municipios. Está encabezado por Hermosillo. Igual va, aquí lo aclaro, porque va a ir proporcional a un tema de la cantidad de población que está concentrada en la capital. Es el 34% de las llamadas. Cajeme sigue con el 15%. Nogales el 12%. San Luis 11%. Navajó el 5%. Y Aguaprieta el 3%. Los días y horas que más recibimos llamadas son los domingos entre 8 y 10 de la noche. Por eso insistimos en que el 911 es 24 horas, porque las víctimas, si es más recurrente en los fines de semana, quizá pudieran pensar que no hay lugares donde pedir ayuda y sí los existen. El 60% que se reporta de la violencia psicológica. Nuevamente, rompe el mito de que la violencia por lo general es física. Asociamos mucho el golpe con la violencia y realmente el 60% de la violencia que se reporta es psicológica. Humillaciones, amenazas, gritos. En el 13% de esas llamadas hay droga y en el 7.6% existe la presencia de alcohol. Entonces, por eso existen diferentes cifras. ¿Puedes repetir esa cifra? Sí. En el 13% de las llamadas de violencia familiar en el Estado se menciona el consumo de droga. Y en el 7.6% el consumo de alcohol. O sea que hay más consumo de droga que de alcohol, al menos en el tema de la violencia familiar. ¿Y el resto? En el resto no se menciona porque en el 911 hacemos mucho hincapié, es una demanda de emergencia. Entonces, las personas apenas alcanzan a dar la información mínima porque es una situación de riesgo. Pues ahí está un dato duro por aquello de la aprobación de la droga y que ahorita hablamos de lo que es legal y cuando es legal en el 20%. Entonces, porque el 13% es por droga y 7% es el alcohol, es el 20%. Más lo que no se dice. Más lo que no se dice, efectivamente. Esa es la cifra interesante, siempre lo que no se dice. Para que vea usted y para que tome decisiones. ¿Algo más, Casandra? Si no, me voy ya con lo que dijo ayer la gobernadora. Dijo la gobernadora que mientras hay una mujer violentada, desaparecida o asesinada por el hecho de hacerlo. No se puede decir que se esté ganando la batalla por erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Ibas a decirme algo más? Si no, para irme con. No, viene en el mismo tema, el tema de la alerta de género. Esto fue lo que dijo Claudia Pavlovich al anunciar que se suma de nuevo a la solicitud que colectivos feministas hacen al gobierno federal para que declare la alerta de género para Sonora. Y anunció que esta semana enviará por escrito dicha petición en el marco de la presentación del programa Por Ti y Por Todas que puso en marcha este lunes la Secretaría de Seguridad Pública que dirige David Anaya. Hoy les digo con el respaldo de todo lo que hemos hecho y poniendo enfrente este enorme y valioso legado que estamos dejando y que no tiene precedentes en Sonora. Que de nuevo me sumo a la petición de los colectivos que solicitan al gobierno federal se declare la alerta de género para Sonora. Y si así se decide, le daremos la bienvenida en la esperanza de que sea esta una herramienta efectiva para seguir haciendo visible este flagelo social que es la violencia contra las mujeres. Les informo que habré de enviar esta solicitud formal por escrito esta misma semana. Lo he dicho antes y lo reitero. En Sonora trabajamos con o sin alerta, pero es mi convicción personal y la de muchas mujeres y hombres que condenamos la violencia entre todas sus manifestaciones que una sola muerte, una sola mujer desaparecida, un solo feminicida sin castigo, una sola mujer violentada es suficiente para no sentirnos conformes con lo que hemos avanzado. Y si esa es la forma de seguir teniendo todos los sentidos puestos en el tema y que no se retroceda ni un paso en el camino andado, yo espero que la respuesta sea positiva y tengamos la alerta para el Estado de Sonora. Bien, muchas gracias, Cassandra. Buenos días. Y esto fue lo que...